hola que tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias carlos trejos anunció que se casará en una boda paranormal y su novia irá con vestido negro el cansa fantasmas recordó como inició la historia de amor su prometida y se dijo dichoso de comenzar una nueva etapa además de su fuerte enemistad con alfredo adame carlos trejo ha ganado a lo largo de los años una amplia reputación con su libro cañitas a tal punto que su sombre nombre es el caza fantasmas fiel a su estilo el famoso y su novia se encuentran en una gran sintonía ya que la pareja no sólo anuncia su próxima boda sino que sorprendió a sus seguidores al revelar que será una ceremonia darks donde la futura esposa del artista irá vestida de negro hacia el altar a través de redes sociales se viralizó un vídeo en donde se encuentra carlos trejos y mary muy feliz y enamorados en ese sentido la pareja del caza fantasma por un vestido sin tirentes color negro con algunas transparencias en el torso asimismo ambos traen un sombrero oscuro pero fue durante una entrevista para chismes no like donde trejos explicó un poco más a profundidad cuál será el tema de su boda y dijo algunos detalles que causaron intriga han sido 14 años donde nunca hemos tenido ningún problema era el momento justo para poder formalizar algo bien no emocionalmente sino legalmente creo que va a ser una boda muy diferente muy dark muy mater metalera un vestido negro todo negro puntualizó te invito a que te suscribas a su noticias active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información